esta moto que estás viendo en pantalla funciona con cerveza si escuchaste bien cerveza no es una broma ojo son muchos los amantes de esta bebida tan popular y estoy seguro que cuando se enteren de esto se van a sentir orgullosos de ser fieles consumidores de este mágico brebaje escucha bien porque esta es la única vez que una bebida alcohólica se la puede utilizar para conducir pero claro no es para beber y conducir sino usarla como combustible los altos aumentos de la gasolina han llevado a muchas personas a crear alternativas para mover sus vehículos podemos nombrar el auto que funciona con basura los vehículos a luz solar eléctricos agua cáñamo incluso un vídeo que haremos más adelante hablando de esta espectacular moto que con un litro de agua salada recorre 15 kilómetros el motor utiliza una batería de coche y mediante el proceso de electrólisis separa el hidrógeno de las moléculas de agua es equipamiento en la mayoría de estos casos las personas se decepcionan ya que la velocidad y la autonomía no es tan alta sin embargo esta vez si es diferente la moto a cerveza es capaz de alcanzar una velocidad de 240 kilómetros por hora una locura esta moto es claramente la más refrescante que existe su creador sky michaelson un inventor estadounidense que ha diseñado lo que él asegura es la primera motocicleta impulsada por cerveza en todo el mundo esta innovación funciona con un barril de 50 litros en lugar de nafta el sistema consiste en calentar la cerveza a más de 300 grados fahrenheit y mezclarla con oxígeno para producir energía el resultado es una fuerza indescriptible que propulsa la moto a una velocidad impresionante muchos pensarán que este inventor es un borracho pero no él no consume alcohol encontró en la cerveza una opción fascinante para impulsar su moto única en su tipo según él cualquier tipo de cerveza podría servir como combustible para su moto lo que supone una ventaja económica y ecológica frente a los combustibles fósiles la moto de cerveza participó en exhibiciones de autos en minnesota donde obtuvo varios premios por ser tan original kai planea probar la moto en una pista de carrera local antes de exhibirla junto a sus otros inventos en su museo sin embargo ya publicó un vídeo en youtube donde muestra cómo funciona su moto y cómo la cerveza entra en el tanque de combustible este vídeo tiene 25 millones de vista y generó todo tipo de comentarios y reacciones hay mucha gente incluso que no cree que esto sea real quisiera saber qué pensás vos esto es realmente posible o nos están chamullando qué te parece esta moto que funciona con cerveza la aprobarías crees que es una buena idea para reemplazar el combustible fósil dime tu opinión y no olvides seguir la página gracias por ver y hasta la próxima salud